Muy buenas señoras y señores, soy Estelacio y os hablo desde Rumor Station. Y hoy os traigo la quest de uno de los personajes más queridos y entrañables de Elden Ring, Alexander Puño de Hierro. ¡Pues vamos allá! El primer punto donde vamos a poder encontrar a Alexander es en el norte de Necrolimbo, entrando en la zona de la Colina de las Tormentas, un poco al oeste del río que hay cerca de la zona. Cuando te acerques, verás que está pidiendo auxilio, así que habla con él para poder empezar su quest y poder ayudarle. Este nos va a pedir que le demos un fuerte golpe para liberarle, así que ya sabes, punte en su espalda y pégale un buen zurriagazo para liberarlo. Y después vuelve a hablar con él. El segundo lugar donde nos va a aparecer es en el túnel de Gael en la zona de Caelid. Si entramos por lo que es la salida, encontrarás a Alexander, el cual nos dirá que quiere dirigirse al Castillo de la Melena Roja, donde más tarde nos enfrentaremos con Radan. Pero no puede llegar porque hay una puerta que se lo impide. Lo que vamos a tener que hacer es entrar por la otra entrada de esta mina que está en este punto del mapa para que pueda continuar. Para encontrar la puerta que tenemos que abrir, simplemente avanza por la galería hasta que haya una bifurcación y entonces coge el camino de la izquierda. Déjate caer y avanza hasta el fondo para encontrar la puerta que necesitamos abrir. Aquí simplemente comentaros que no es necesario matar al jefe de la zona para que pueda avanzar este personaje. Así que cuando abréis la puerta, hablad con él para que pueda proseguir. El tercer lugar donde lo vamos a encontrar es en el Castillo de la Melena Roja, justo antes de la batalla con Radan. Habla con él una vez más aquí y después podrá luchar junto a ti en la pelea. Si no has interactuado con Alexander antes, este aparecerá aquí de todas las maneras y se presentará como si no te conociese. Como curiosidad, si vas antes de la batalla contra Radan al punto de gracia que está cerca de la batalla contra este, le encontrarás por allí husmeando. Cuando hayáis derrotado a Radan, aparecerá en Nihurnia de los Lagos, justo al sur de la cabaña del artista. Así que viajad allí y seguid este recorrido que estáis viendo ahora mismo. Fijaos si queréis en el punto del mapa en el que hemos acabado para que tengáis la referencia exacta del lugar. Ahora hablad con Alexander y os pedirá que le saquéis de nuevo del lugar donde ha quedado atrapado. Así que pégale otro zurriagazo, pero esta vez no será efectivo. El tarro viviente ahora nos va a comentar que va a necesitar un poco de ayuda extra para salir de ahí. Así que lo que tenemos que hacer es generar un tarro de aceite. Si lo tienes, simplemente lánzaselo y después habla con él para que te deje pegarle. Pero si no lo tienes, primero necesitarás un tarro para poder llenarlo de aceite. Le podéis comprar tres vacíos al comerciante Kale en la iglesia de él cerca del principio del juego. El llenarlos de aceite nos va a llevar un paseo un poco más largo. Para encontrar la receta que nos hace falta para crear este objeto, vamos a bajar hasta el río Siofra. Podéis encontrar la entrada en el Bosque de la Niebla, en el este de Necrolimbo, a través del edificio con forma circular que contiene un ascensor dentro. Una vez abajo de este ascensor, simplemente avanzad por la primera zona hasta que lleguéis a un nuevo ascensor. Cuando lleguéis a la siguiente zona, seguid el camino de frente en la nueva sección y tocad el punto de gracia que hay un poco más adelante y que os muestro en el vídeo. Desde este punto de gracia, avanzad un poco hacia adelante y después girad a la izquierda. Y ahora sí, avanzad por la zona hasta que veáis una estructura de madera por la que podemos subir. Así que acércate y sube dos secciones de escaleras de mano con mucho cuidado de los enemigos que hay aquí. Una vez arriba, moveos hacia donde lo está haciendo mi personaje y avanzad por las pasarelas hasta el final. Allí, os podréis dejar caer a una nueva zona, donde encontraremos a un comerciante, el cual por fin nos va a vender la receta que necesitamos para crear los tarros de aceite. Por cierto, el ingrediente que vas a tener que usar son las setas que vas a poder encontrar en la misma zona del río Siofra, por ejemplo. Cuando tengas todo lo que necesitas, vete al menú de crafteo y crea el tarro de aceite por fin. Vuelve al punto de Leuner de los Lagos donde se encontraba Alexander y habla con él para contarle la idea de lanzarle el aceite. Y cuando te des su beneplácito, lánzale un tarro de aceite. Después habla con él y seguidamente pégale por detrás para desatascar a la vasija guerrera y después habla con él para tener su agradecimiento. El siguiente lugar donde vamos a encontrar a Alexander es en la zona de lava del monte Kelmir. Para los que aún no sabéis cómo llegar a esta zona, os lo muestro muy rápido en el vídeo partiendo de la zona de la meseta de Altus. Ve esquivando los géiseres que van saliendo ya que varios de ellos pueden ser traicioneros. ¡Gracias! 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 Una vez lleguéis a este lago de lava, os vais a encontrar con un dragón de magma, al cual os recomiendo derrotar si queréis estar más tranquilos por la zona, ya que Alexander estará tan tranquilo dentro del lago de lava en la zona izquierda, detrás de una roca en la cual si nos subimos podemos hablar con él desde ahí sin quemarnos. Así que aquí, cuando lo encuentres, agota la conversación con él y te dará un casco precioso. Después de hacer todo esto, cuando avances en la historia hasta casi el final del juego, vamos a poder invocar a Alexander para la batalla contra el Gigante del Fuego, demostrándonos aquí sus habilidades de combate una vez más. El último paso de la quest lo vamos a dar en Farum Azula, lugar al cual llegaréis después de vencer al Gigante del Fuego. Una vez en este lugar, debéis llegar hasta el punto de gracia elevador del Templo del Dragón. Para llegar allí, primero vas a tener que llegar al punto de gracia altar del Templo del Dragón, el lugar donde tienes que luchar contra el dúo Sacrodermo. A partir de aquí, vas a necesitar dos llaves de espada apétrea. Te lo comento antes de que te pegues el paseo en vano. Desde aquí sí que os voy a mostrar el camino porque es un poco más lioso. En esta zona, dejaos caer y más adelante saltad por la ventana. Ahora, avanzad hasta el fondo. Una vez estés allí, gira a la derecha para subir por las escaleras. Cuando llegues arriba, primero tendrás que usar las llaves de espada apétrea y después usar el ascensor. Ahora toca el punto de gracia y simplemente avanza por donde voy yo para encontrarte con Alexander. Habla con él y en este punto éste te retará a un combate de caballeros, oferta difícilmente rechazable. Así que, enfréntate a él y véncele en el duelo. Aquí, quiero comentarte que si pierdes el combate contra Alexander, va a retarte una y otra vez hasta que lo venzas. Pues bien, una vez lo derrotes, éste se va a quedar en el suelo y tienes que hablar con él una última vez. Éste acabará satisfecho de poder otorgarle su legado de luchador a un guerrero como tú. Y posteriormente acabará desapareciendo. No sin antes entregarnos el fragmento de Alexander, el cual es un amuleto que potencia las habilidades especiales. Y por otro lado, las entrañas de Alexander, las cuales nos van a servir para la quest del chiquitarro. Así que cuéntame en los comentarios si te apetece verla dentro de unos días. Déjale tu poderoso like a la bruja de las nieves. Y si te ha gustado o te ha ayudado este vídeo, pues si quieres puedes suscribirte a Rumor Station. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!